¡Hola amigas! ¿Cómo están? Miren, les traigo este pequeño video. Aquí traigo este primer outfit. Traigo una chamarrita que compré en la segunda, me encantó, está súper linda. Estoy usando los mismos jeans y de eso se trata, que podemos usar los jeans de diferentes maneras. Aquí traigo otro suetercito que también lo compré en la segunda y todos me encantaron. Ya vamos a empezar los meses cuando se siente un poquito más el frío. Este color va a estar súper perfecto para pues ya más o menos octubre. Muy lindo, súper suavecito. Aquí lo que traigo son unos, ¿cómo les llaman a estos? Los toms, esos zapatos que son súper cómodos y pues acá ya estoy un poquito, se podría hacer como más formal, pero también usando los jeans con unos zapatos un poquito con plataforma. Y pues aquí si trabajara yo en una oficina un poquito menos informal, podría llevarme algo así. A pesar de que mis jeans sí son rotos, a mí me encantan estos jeans hermosos, son uno de mis favoritos. Y pues ya con esto las dejo, fue un video súper flash. Espero les haya gustado. Adiós.